Muy querido alumno, a nombre de la Ibero Puebla, quiero darte la bienvenida a esta ceremonia que inaugura de manera oficial el ciclo 2021-2022. Te recibimos con gran alegría hoy que inicias tu formación profesional y también recibimos con cariño a todos nuestros académicos, estudiantes y miembros de la comunidad universitaria que comienzan este semestre. Mi nombre es Lilia Vélez Iglesias y soy la directora general académica de esta casa de estudios. Ustedes eligieron a una universidad jesuita para prepararse. Ello significa que nuestra institución es distinta de otras instituciones. En primer lugar, porque cada uno de ustedes es para nosotros un ser humano único que ha puesto su confianza en la Ibero Puebla para que nuestra comunidad lo ayude a alcanzar sus sueños. Sueños profesionales, sí, pero también sueños de realización personal. Y esto último lo enfatizo porque en una universidad de la Compañía de Jesús no buscamos únicamente preparar a exitosos profesionistas capaces de insertarse en el mercado laboral, sino que trabajamos todos los días para formar mujeres y hombres sabios, compasivos, generosos y humanos. Bienvenidos, disfruten mucho su estancia en esta institución. Espero pronto poder saludarlos personalmente en el campus. Ahora, el maestro Mario Ernesto Patrón Sánchez, nuestro rector, quiere dirigirte unas palabras de bienvenida e inaugurar el curso 2021-2022. Queridas y queridos estudiantes de la Universidad Iberoamericana Puebla, les saludo con entusiasmo y les extiendo la más cordial bienvenida al ciclo escolar 2021-2022 que hoy comenzamos. Todas y todos quienes integramos la comunidad del Ibero Puebla, celebramos la apertura de este nuevo ciclo como una oportunidad para renovar nuestro compromiso de ofrecerles una formación integral de alta calidad académica y con profundo sentido de pertinencia social. Les recibe un campus presencial y virtual concebido como un espacio posibilitador de experiencias y aprendizajes destinados a enriquecer su formación como profesionales, ciudadanos y personas comprometidas con su tiempo y su entorno. Han transcurrido ya 17 meses desde el inicio de la contingencia sanitaria por el COVID-19 que nos ha obligado a replantear y a reconfigurar todas las dimensiones de nuestra vida. Hoy, si bien la incertidumbre todavía atraviesa las perspectivas sobre el futuro, también aparecen en el horizonte motivos de esperanza, como es lo que significa la oportunidad del retorno gradual de ustedes, nuestra comunidad estudiantil, así como nuestros colaboradores a nuestros espacios universitarios. Este retorno gradual avanza de la mano no sólo del proceso de vacunación, sino que también de los aprendizajes que hemos recibido durante esta difícil coyuntura. El presente ciclo no estará exento de retos significativos asociados a la pandemia y su volatilidad. Sin embargo, no tengo duda de que nuestra comunidad, que en los meses pasados ha dado abundantes testimonios de su fortaleza, de su resiliencia y vitalidad, estará también a la altura de estos nuevos desafíos. La Ibero Puebla está lista para recibirles en nuestro campus con la puesta en marcha del modelo híbrido, que busca garantizar por una parte la calidad académica que distingue a nuestros programas de estudio, pero también busca salvaguardar en todo momento el cuidado de la salud de todas y todos los integrantes de nuestra comunidad. Nuestra identidad ignaciana nos llama a estar permanentemente atentos a la realidad, a procurar desentrañar sus mecanismos, a aceptar sus desafíos y construir alternativas para hacerla más justa y más digna para todas y todos. Durante los últimos meses, la pandemia ha subrayado la urgente necesidad que tenemos como humanidad de establecer nuevas claves para relacionarnos, colaborar, cuidarnos unos a otros y cuidar todos juntos nuestra casa común. Ante esa perspectiva, la educación subraya su sentido como una actividad de alto valor estratégico para transformar el actual orden de cosas. Sin embargo, en nuestros países, como nos recuerda Ignacio Yacuría, asistir a la universidad es un privilegio excepcional, un privilegio que no puede aceptarse sino con clara conciencia de la obligación de ponerlo al servicio de los demás. Por ello, como institución confiada a la Compañía de Jesús, entendemos nuestra misión educativa como una forma de compromiso preferencial con las y los más desfavorecidos en nuestra sociedad. Queridas y queridos estudiantes, ustedes son los principales actores de nuestra universidad. Su creatividad, su energía, su inconformismo, su generosidad y, sobre todo, su capacidad transformadora son nuestros principales activos y razones de esperanza. Hoy más que nunca, necesitamos de su participación sensible, crítica y comprometida con su entorno. En contrapartida, nosotros nos comprometemos con ustedes a escucharles, a acompañarles y a seguir construyendo juntas y juntos esta su casa. En fidelidad a nuestro modelo educativo, concebimos a nuestra institución como una situación educativa integral en la que todo, no solo las actividades estrictamente académicas, ha de contribuir a potenciar su formación como los mejores para el mundo. Sabemos que muchos de ustedes han enfrentado la vivencia del contagio durante la pandemia e incluso la partida de seres queridos. Y justamente por ello, hoy les decimos que apostamos a la universidad como aquel espacio de realización que les permita resignificar estos tiempos complejos y ser constructores activos de esperanza para todas y todos. La universidad como vivencia significa saberes para la vida, pero también un proceso de formación en donde uno construye amistades, afectividades y capacidades que en muchas ocasiones perduran y nos acompañan no solo en la vida universitaria, sino que para siempre. Una auténtica educación de calidad y con pertinencia social requiere de la integralidad de la formación. Nuestra universidad les ofrece un sinfín de espacios, programas y experiencias donde ustedes pueden involucrarse para complementar su formación y enriquecer su experiencia universitaria. En la medida en la que se atrevan a experimentar de los espacios que ofrecemos desde nuestras distintas áreas de la universidad, La Ibero Puebla será para ustedes no solo una casa de estudios, sino un auténtico hogar que les permita desarrollarse en su integralidad como personas. Queridas y queridos estudiantes, La Ibero Puebla es su casa y son ustedes los que la cuidan y construyen día a día junto con nosotros y nosotras. Ustedes ya forman parte de la comunidad universitaria, una comunidad que se nutre de la diversidad, que se enriquece a través del diálogo y los espacios de encuentro. Ojalá en este ciclo escolar se apropien de los contenidos reflexionados, se atrevan a dialogar desde la empatía y la horizontalidad con el otro, se sumen a construir puentes desde la diversidad, cuestionen las estructuras de la realidad y las que se actualizan en nuestra cotidianidad, y sean partícipes activos de los distintos espacios formativos que la universidad les ofrece. Disfruten y déjense interpelar por las vivencias del presente año. A través mío, todas y todos los colaboradores de nuestra universidad, les expresamos nuestra alegría por el arranque de este nuevo ciclo y nuestro entusiasmo por recibirles en nuestras aulas. Y así, con un profundo sentimiento de esperanza, declaro inaugurado el ciclo escolar 2021-2022. Deseo que sea un ciclo lleno de experiencias, aprendizajes y generosos frutos para su formación, su desarrollo profesional y para el bien mayor de toda la sociedad. Muchas gracias. Sean todas y todos bienvenidos a su casa, la Ibero Puebla. Muchas gracias, Maestro Patrón. Es una tradición de las universidades confiadas a la Compañía de Jesús el iniciar las actividades educativas y académicas con una lección breve, originalmente conocida como la Lectio Brevis. El propósito de esta es compartir, reflexionar e inspirar. Esta lección toca algún tema que por su alcance e impacto es de interés para los que conforman la comunidad. En esta ocasión, nuestra invitada para dictar la Lectio Brevis es la doctora Tania Renault Pansi, mexicana electa como nueva secretaria ejecutiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para el periodo de junio de 2021 a junio de 2025. Se ha formado en estudios feministas y es doctora en Derecho por la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. Cuenta con dos maestrías, una en Derecho Penal y Problemas Sociales comparados por la Universidad de Barcelona y otra en Ciencias Jurídicas por la Universidad Pompeu Fabra. Además, ha trabajado en organismos públicos autónomos de derechos humanos en Cataluña, El Salvador y México. Fue directora del Área de Justicia y Derechos Humanos del Instituto Nacional de las Mujeres de México entre 2003 y 2006 y directora del Área de Armonización Legislativa del Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género de la Cámara de Diputados. También fue directora de seguimiento a recomendaciones de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal entre 2007 y 2008. Especialista en Derechos Humanos en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington, D.C. entre 2014 y 2017 y directora ejecutiva de Amnistía Internacional en México de 2017 a 2021. Sea muy bienvenida, doctora Tania Renaud. Hola. Gracias a la Universidad Iberoamericana por invitarme a dar este discurso inaugural del curso 2021. Tengo que decir que me siento muy honrada, pero también fue una sorpresa para mí que me escribieran y que me eligieran a mí para dar este discurso. La verdad de las cosas es que tuve que sacar la calculadora y restarle al 2001 varios años para recordar la manera y el día en el que yo misma entré a la universidad hace casi 30 años. Así es que pude irme a aquella época en la que entré a la Escuela Libre de Derecho, al pasillo lleno de humo, porque hace 30 años se podía fumar en las aulas y en la cafetería. Dentro de las instalaciones de los lugares se podía fumar. También recordé cuando llegué al aula y tuve que elegir dónde sentarme. Si elegí a sentarme delante de una persona, atrás de la otra, al lado de quién, hasta delante o hasta atrás en el aula. Y hoy me imagino que ustedes, no sé, pero probablemente están detrás del monitor de sus computadoras en una clase vía Zoom. Pero la emoción de llegar ese primer día creo que nunca se me va a olvidar. Era una emoción nueva porque por primera vez había salido de una escuela que me había acompañado toda mi vida. Desde el kinder hasta la prepa había escogido y había estado estudiando en la misma escuela. Así es que tenía a mis amigas de toda la vida. Mis amigas de la primaria, de la secundaria y de la prepa fueron las mismas durante todos estos años. Así es que no solamente sentía la emoción de estar en un lugar nuevo, pero hay que decirlo, me sentía un poco sola. Y seguramente, si estás en el aula hoy, si estás en la universidad, quizá te sientes un poco sola o un poco solo porque no sabes exactamente a lo que te vas a enfrentar. No sabes quién está al lado tuyo. Y seguramente extrañas a tus amigas o a tus amigos y todavía estás en este duelo extraño de recordar la prepa con algunos elementos de nostalgia. Y yo lo puedo entender perfectamente. Esos amigos y esas amigas de antes, de antes de la universidad, te van a acompañar siempre. Pero en la universidad también se hacen amigas, amigos, colegas, que van a estar en toda tu vida profesional de una u otra manera. Así es que hoy, ese primer día, guárdalo. Y también guarda ese sentimiento de sentirte un poco vulnerable. Porque hay que decir que la vulnerabilidad no siempre está mal. A veces, la universidad te va a enfrentar a esa sensación de estar como en sitios donde no te encuentras cómoda, en conversaciones que nunca habías escuchado o simplemente de las que jamás te habías enterado. Y la vulnerabilidad hace que, de alguna manera, una se enfrente a nuevas cualidades de sí misma. es decir, no lo veo mal que una se sienta a veces insegura, miedosa y vulnerable. Y yo diré, y si me permites, que te daré tres o cuatro elementos para sortear la universidad desde el mejor punto de vista. Y el primero es ese, no hay que tener miedo a equivocarse. Equivocarse, digamos, es una cualidad y es una experiencia vital. Yo me acuerdo, en la prepa era una estudiante excepcional. Salí de la prepa con promedio casi de 10. Así es que pude entrar a casi cualquier universidad a la que me postulé. Postulé a cinco o seis universidades y en todas me aceptaron. Pero en la universidad no era yo esa estudiante tan excepcional. Así es que me di cuenta que yo necesitaba hacer un esfuerzo diferente, estudiar de forma diferente. Muchas veces me equivoqué y de hecho en mi vida la primera vez que reprobé una materia fue justamente en la universidad. porque al final yo no sabía cómo se estudiaba, al final no sabía qué era lo que me iban a preguntar en un examen anual y tampoco sabía a lo que me enfrentaba. Así es que el equivocarse te da herramientas y te enfrenta a ti misma. Te da herramientas para entender cómo hay que enfrentarse al error, pero te da también elementos para crecer y para aprender. Y creo que hay que equivocarse sin ningún género de duda y sin ningún temor. La segunda cosa que yo te sugiero para la universidad es siempre piensa en cómo eres una persona privilegiada. En México con estas increíbles brechas económicas y sociales que hay, imagínate, en México hay 53 millones de pobres. Más de 53 millones de personas probablemente no pueden ir a la universidad. Así es que hoy tú estás sentada o estás sentado en un sitio de mucho privilegio. Pero hoy la pregunta es ¿para qué vas a usar ese privilegio? Y el privilegio lo puedes utilizar para tener más followers en Snapchat, en Instagram. No sé qué redes sociales usen los jóvenes. Yo solo uso Twitter. En Facebook ya no, me dicen mis sobrinas que el Facebook es más como para la gente de mi edad. Pero el privilegio no solamente hay que usarlo para hacerse famosa o famoso y todo el mundo quiere ser famoso o famosa. El privilegio hay que usarlo para ponerlo al servicio de las demás personas. En un país y en un contexto global de tanta polarización, el privilegio se puede usar para darle voz a las personas que no tienen poder político, poder social o poder económico. Para mostrar las injusticias, para luchar contra ellas, para dialogar con esas injusticias, para entenderlas. Yo me he dedicado a los derechos humanos desde que era un estudiante, desde los 23 años. Y la verdad es que no fue una casualidad. Encontré que cuando yo combinaba el derecho, que fue lo que yo estudié, con unas disciplinas distintas y multidisciplinarias, tenía la mejor combinación para comprender la manera en la que yo podía poner mi privilegio al servicio de personas con quienes probablemente nunca hubiera tenido ningún contacto ni ninguna relación. Todavía me acuerdo del primer caso que me llegó. Yo tenía 24 años y estaba atendiendo a una mujer en la Procuraduría de Derechos Humanos de El Salvador. Era una abuela, una mujer muy mayor. que lloraba porque el Instituto Salvadoreño de la Infancia le había quitado a sus nietos porque ella no tenía los recursos suficientes para poderles dar alimentos, educación, vestido, los elementos básicos. Y yo recuerdo también porque la abuela que todavía tengo aquí en la cabeza me enseñaba fotos y yo pensaba ¿qué voy a hacer para ayudar a esta señora? a los 24 años tenía muy pocas herramientas para entender cómo la podía ayudar. Pero lo que sí pude entender muy bien es que lo que le estaba pasando a esa señora era una injusticia. Así es que a veces no siempre se tienen las vías muy definidas de cómo ayudar pero uno tiene la intuición la corazonada de lo que le pasa a la gente puede ser injusto y creo que esa corazonada esa intuición hay que llevarla al límite no hay que dejarla de oír nunca porque esas son las corazonadas en las que a veces una puede empezar a sentirse más crítica con las actuaciones del Estado más crítica con las actuaciones que uno ha tenido en la vida o incluso más crítica con lo que una ha aprendido en la vida. Así es que hoy yo podría saber qué hacer con ese caso pero cuando me llegó ese caso no tenía la menor idea pero nunca dejé de escuchar la corazonada de que lo que le estaba pasando a esa señora era injusto. La tercera cosa que hay que hacer en la universidad es cultivar la constancia y la paciencia. Una entra a la universidad y una cree que porque ya tuvo derecho civil y derecho romano e introducción al estudio del derecho una ya es una abogada en el primer semestre una ya se siente que lo conoce todo y no uno casi no conoce nada es más no conoces nada ni cuando terminas el doctorado a mí me pasó eso terminé el doctorado y lo que me pasó el día que defendí mi tesis doctoral fue la sensación de que yo sabía menos que nunca menos que cuando había salido de la universidad así es que una tiene que cultivar la constancia y la paciencia porque estudiar es un acto de todos los días un rato del día unas horas del día pero hay que hacerse la disciplina de estudiar todo el tiempo todo el momento y no solamente estudiar lo que te da el profesor o la profesora en clase hay que estudiar las cosas que hacen crítica de lo que te dan en clase que interpelan lo que los otros te dicen y la paciencia es fundamental porque estudiar no tiene digamos resultados inmediatos no es que hoy leas el tratado de derecho civil y ya sepas hacer una demanda sino que tienes que cultivar con el tiempo muchas horas de constancia y muchas horas de dedicación de dedicación para poder tener claros indicios de qué es el producto de todo ese tiempo invertido la paciencia entonces se resulta fundamental pero luego es una cualidad en la vida laboral en la vida laboral la constancia y la paciencia son fundamentales para por ejemplo entender a los equipos de trabajo construir equipos construir confianzas entender la lógica de ese lugar en el que tú te vas a desarrollar yo por ejemplo fui directora de Amnistía Internacional en México y cuando entré dije uy voy a entrar y entro a la mejor organización de derechos humanos que hay en el mundo y es verdad es la mejor pero también me desafió mucho me desafió porque yo pensé que las cosas iban a ser como yo me las imaginaba y cuando llegué a ese lugar de trabajo entendí que había una brecha entre lo que yo me imaginaba y lo que realmente había tuve que ser constante y paciente para entender el lugar tuve que ser constante y paciente para comprenderme a mí en ese lugar y tuve que ser constante y paciente también para construir un sitio que me gustara y que me hiciera muy feliz para trabajar puedo decir que haber trabajado en Amnistía ha sido una de las mejores experiencias de mi vida no solamente porque trabajé en derechos humanos que es lo que más me gusta sino porque pude construir uno de los mejores equipos que he tenido en la vida y cuáles eran esas cualidades de esos equipos la primera cualidad es que era un equipo multidisciplinario no éramos todas juristas o todos juristas éramos personas que veníamos de diferentes disciplinas por ejemplo la que venía del ámbito de sociología la que venía del ámbito de la comunicación el que venía del ámbito de la actuaría así es que éramos personas multidisciplinarias que comprendimos muy bien que había un bien superior que era trabajar por los derechos humanos y cuando uno construye la lógica de ese bien superior uno puede superar sus elementos personales y trabajar de cara a un proyecto lógico e institucional para ayudar a los otros es decir para poner mi privilegio al servicio de los demás así es que la constancia y la paciencia son cualidades que hay que desarrollarlas y hay que desarrollarlas siempre la universidad es un buen momento para desarrollarlas pero luego las vas a tener que desarrollar en muchas otras esferas de la vida y finalmente mi último consejo es que nunca olvides de dónde vienes yo creo que muchas personas estamos donde estamos no solamente por obra de la casualidad las casualidades no existen no para mí yo creo que estamos donde estamos porque hay un montón de gente detrás de nosotras de nosotros por ejemplo hoy a mí muchas veces me presentan en los eventos públicos o cuando tengo reuniones con autoridades como la segunda secretaria ejecutiva en la historia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos imagínate en 62 años la Comisión Interamericana solo ha tenido dos secretarias ejecutivas y yo soy la segunda así es que no puedo sentirme más orgullosa de eso pero también todo el tiempo pienso no es casualidad que yo esté aquí soy el producto también de un de una familia que me cuidó que me procuró y seguramente tú hoy estás en la universidad porque hay una familia que ha luchado mucho para que tú estés ahí que ha puesto sus esfuerzos que ha puesto su dedicación su tiempo de cuidado es decir el cuidado no es algo que hay que dar por hecho el cuidado que dan las personas que te han rodeado es algo que hay que valorar todo el tiempo el cuidado que se muestra en hacerte el desayuno en la mañana quizá ya no ahora porque ya eres grande y quizá te lo haces tú pero que se muestra en esos pequeños actos de cariño constantes que uno los deja de ver porque son porque están ahí porque están siempre pero al final una cuando llega a la adultez una no puede olvidar de dónde viene porque eso es lo que te marca toda la vida recordar por ejemplo que hacías que hacías de niña o que hacías de niño en las vacaciones o en la escuela quién te cuidaba quién pasaba por ti al colegio o quién no pasaba por ti al colegio cómo te ibas qué hacían tus amigas o tus amigos para cuidarte qué hacía tu mamá tu papá tu abuela tu tío tu tía quiénes eran todas esas redes de personas gracias a las cuales tú estás hoy ahí sentado porque siempre siempre en la vida por ejemplo yo salí de la universidad hace ya muchísimos años pero siempre pienso no es casualidad que yo ahora esté aquí donde estoy también es el producto no sólo de haber estudiado no sólo del esfuerzo también es el producto de mis circunstancias y mis circunstancias tienen que ver con las personas que me han cuidado y que han procurado de mí ser la persona que hoy soy así es que yo deseo que este ciclo que hoy empiezas sea un ciclo lleno de poner de pensamientos positivos que te equivoques mucho para que aprendas que entiendas que el privilegio hay que ponerlo al servicio de los demás que nunca olvides de dónde vienes y que siempre siempre cultives la paciencia y la constancia que sean cinco años estupendos y que sea un gran inicio de vida universitaria muchas gracias muy estimada doctora Tania Renault te doy nuevamente la bienvenida a esta tu universidad que será tu casa por los próximos años espero que pronto podamos encontrarnos en los pasillos y deseo que tu experiencia universitaria esté llena de buenos momentos y que a lo largo de tu trayectoria adquieras conocimientos desarrolles habilidades conozcas distintas formas de pensar te formes integralmente y al final como ingresado de una institución jesuita seas el mejor para y con los demás de una institución y Gracias por ver el video.